Lo que hemos ido viendo hasta ahora es cómo relacionar las tutorías con el proyecto de formación que tiene cada facultad o cada escuela o centro. Y entonces para no dejar que la tutoría sea una cosa así suelta, que no tiene conexiones con las otras cosas que se está haciendo. Y lo que estoy insistiendo es la importancia que tiene en vincularla al currículo, al perfil profesional de cada titulación y a esa idea de formación que cada institución va construyendo desde los planteamientos que hacen. Esto es un poco lo que hemos ido trabajando hasta ahora. ¿Y de qué manera se integran estas tutorías a la currícula, al plan de estudio en general? Hombre, pues diríamos, como quiera que el currículo lo que expresa es el proyecto de formación que sirve de base un poco al trabajo que se hace en cada facultad o institución, lo que va a hacer la tutoría es ayudar a que ese proyecto se pueda ir cumpliendo. Como buena parte de lo que es la formación no depende solamente de las materias, sino que depende también de otro tipo de condiciones y de otro tipo de actividades, lo importante es que quienes vayan a hacer de tutores estén un poco, diríamos, concienciados de eso y trabajando al unísono de lo que están haciendo el resto de los agentes que participan, diríamos, en el proyecto con los chicos, incluidos los propios chicos, que también pueden ser tutores de sus compañeros en otros cursos. Justamente, ¿cuál es la importancia de que estudiantes avanzados sean tutores de chicos que están comenzando con su formación profesional? No solamente los chicos, también los profesores, profesores senior pueden ayudar a los noveles y esto de que los estudiantes se ayuden entre sí, el peer tutoring, es uno de los, diríamos, de los proyectos de la forma de trabajo más interesante hoy en día, seguramente de la que está dando mejores resultados, porque la horizontalidad que implica que un muchacho o una muchacha pueda ayudar a un compañero, puede ser de su propio curso o puede ser de otros cursos, resulta muy importante.